En este vídeo vamos a ver las opciones de informes que vamos a encontrar en el bloque de administración en el lado derecho. Por efecto vamos a tener cinco opciones, registros, registros activos, activos del curso, participación del curso y estadísticas y finalización de la actividad y finalización del curso. Va a depender que tengamos activado las opciones de seguimiento de la actividad del estudiante. Bien, en primer lugar vamos a ver finalización de la actividad, y lo que nos muestra es un resumen, una vista rápida con todos los estudiantes, cada uno de ellos supone una fila y todos los elementos, pueden ser recursos, no solamente actividades, aunque sea finalización de la actividad, todos los elementos del aula que tengan activado las funciones de finalización de actividad y seguimiento del curso. Aquí las podríamos ver de un vistazo, pues identificar el avance de cada uno de los estudiantes. En el caso de finalización del curso, la opción es muy, muy, muy similar. La única diferencia es que incluiría una columna extra con la información sobre la finalización del curso completo. Si alguno de los estudiantes cumple esas condiciones que hemos indicado para que se considere el curso finalizado, pues también lo veríamos de un vistazo desde la pantalla. Vamos a ver el resto de opciones, que sí que son comunes en todas las aulas virtuales, y vamos a empezar por participación en el curso. La participación lo que nos va a permitir es tener una visión rápida, una visión ágil, en la que podamos ver la... para una actividad o un recurso concreto, por ejemplo, vamos a decir aquí tarea 1, y estudiante, que normalmente es el caso en el que esto tiene sentido. Podemos visualizar de un vistazo aquellos estudiantes que han entregado, que han enviado, pues en este caso, una tarea. Pues en el caso del cuestionario, pues quienes han hecho ese cuestionario. Bueno, lo podemos ver, lo podemos ver aquí rápidamente. En el caso de este estudiante, si lo ha dado, si lo ha... si ha entregado esta tarea, en este caso solamente tiene un intento, y en el caso de este otro alumno, no ha entregado esta tarea. Esto lo podemos ver también accediendo a la tarea, al cuestionario, al elemento en cuestión. Lo bueno es que para, si queremos sentarnos un momento, en un momento dado, y dedicar 20, 30 minutos a repasar todo, pues desde esta pantalla, desde una única pantalla, sin tener que estar saltando la actividad en la actividad, pinchando por aquí, pinchando por allá, pues vamos a poder ir recabando esta información, y bueno, podemos ir tomando notas, de ver que algunos se están quedando atrás, y demás. Por ejemplo, aquí en la tarea 2, pues ninguno de los estudiantes ha participado en la actividad. Desde aquí también podemos hacer una selección de los estudiantes, en caso de que tengamos varios, y oye, pues voy a mandarles un mensaje, marcaríamos lo que estemos interesados, y desde aquí también podemos encontrar la pantalla para enviar ese mensaje personal a estos estudiantes. Bien, si volvemos otra vez atrás, vamos a ver ahora el informe, estadística, que es esta de aquí, la última opción. Aquí lo que vamos a tener es de una manera gráfica, una visión de los accesos de los estudiantes o de los profesores en el aula. Simplemente una serie de gráficas. No aporta mucho, simplemente nos podría servir para identificar momentos de la semana o del mes, donde podamos ver picos de actividad. Puede ser interesante para planificarnos, pero no nos va a detallar nada más. Estudiantes, estudiantes mensajes, vistas. Si es verdad que desde aquí tendremos un acceso directo a esta información para el registro, que lo veremos a continuación. Otra de las opciones de los informes sería actividad del curso, que la tenemos por aquí. En este caso se nos muestra todo el contenido del aula, todo el contenido de la parte central, es decir, tanto actividades como recursos, y vamos a tener una visión general de usuarios que han visto la actividad y vistas totales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en este foro de Preséntate, cuatro usuarios distintos. Aquí estamos mezclando tanto profesores, estudiantes, son cuatro usuarios distintos han visitado este elemento y en total lo han hecho nueve veces. Puede ser que uno de ellos lo haya hecho cinco veces o seis veces y el resto lo haya hecho una sola vez. ¿Vale? Por ejemplo, en este otro ejemplo, solamente un usuario, una persona ha accedido a este elemento y esa persona pues solamente ha accedido una vez. De esta forma, de un vistazo, de forma rápida, pues podemos detectar contenidos que apenas se están visualizando o que no se han visualizado. Por ejemplo, si les hemos comentado en clase, recuerden que tienen también el PDF con la plantilla en el aula virtual. Y accedemos aquí, pues podemos tener rápidamente una visión de si realmente se está siguiendo, si los participantes en el aula están, han accedido a ver esa plantilla, a visualizarla y demás. Aquí no podemos saber si, en el ejemplo de la tarea, si la tarea ha sido entregada o no, o en el caso de un cuestionario, simplemente son accesos y personas que han accedido, el número de personas, ¿vale? Pero bueno, en este caso sí puede ser interesante. Bien, a continuación nos quedarían las últimas dos opciones por ver. Sería registro y registros activos, que está bastante relacionado. Registro viene a ser el panel central de los informes. Suele ser lo que más se usa, puesto que normalmente en el caso de los informes, vamos ahí cuando buscamos algo en concreto. Para la experiencia que tenemos, se suelen usar estas opciones en un momento dado, pues para, oye, quiero ver si realmente este estudiante accedió o no accedió, normalmente para cosas muy concretas. Y desde aquí vamos a tener bastantes desplegables con los que concretar la información que queramos buscar. Por ejemplo, puedo decir, quiero ver el domingo 31, lo relacionado con la tarea número 1 y obtener toda la información disponible. En este caso, no hay información de este día, vamos a dejar todos los días. Aquí va a salir tanto información de estudiantes como de profesores. Un ejemplo práctico, pues resulta que un estudiante me comenta que ayer no pudo acceder al aula virtual porque le ha dado error continuamente y ni siquiera pudo acceder a la tarea. Yo desde aquí puedo consultar si efectivamente el estudiante llegó a acceder a la tarea o no. Si veo que aquí existe un registro, se diría que llegó a ese elemento y tengo la hora exacta. Tengo también la IP, es decir, la dirección de internet es la que se conectó y después también tengo, puedo decir, incluso un pequeño, un seguimiento más o menos exhaustivo de los pasos que fue realizando. Si quiero centrarlo en vez de una tarea, pues al contrario, quiero ver toda la actividad de una persona concreta, en este caso sería el alumno estudiante UL, pues con estas opciones, el desplegable, tengo marcado todos los días, es decir, desde el inicio de este aula virtual. Aquí voy a tener todo el registro de este estudiante. El primer movimiento que tuvo este estudiante fue el 27 de marzo, a las 2 y 43, en el que simplemente accedió al aula, la visualizó. Varios registros de visualizó. Aquí marcó una etiqueta como que lo había finalizado esa visualización de ese elemento. Y bueno, puedo hacer un seguimiento exhaustivo de lo que ha hecho un usuario. Entonces, al tener todos estos desplegables, pues podemos concretar bastante la información. Porque cuando tenemos aquí, en vez de dos estudiantes, como en este ejemplo, tenemos 150 estudiantes y tenemos mucha actividad, pues estas visiones generales son complicadas de descifrar algo. Pero gracias a estos desplegables, sí que podemos obtener una información más concreta. Además aquí, en caso de que necesitásemos hacer un análisis todavía más profundo, también podemos descargar estos registros en distintos formatos. En formato de Excel, CSV y demás. Con lo cual, descargamos un fichero y podemos hacer un análisis más concreto todavía. La opción que nos quedaría es relacionada con registros también. Registros activos y simplemente viene a ser los últimos registros. ¿Vale? No tiene más detalles. Simplemente los últimos registros en este momento. Coge más o menos la última media hora, la última hora aproximadamente, aunque también depende del número de registros. Si tenemos muchos registros o si tenemos menos actividad en ese momento. Y es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, si dejásemos esto parado y estuviesen entrando otros usuarios, pues esto se iría actualizando. En este momento, esto es una hora de prueba y solamente estaría yo, pero podríamos ver en tiempo real cómo se va actualizando estos registros. Y nada más. Resumiendo, por la experiencia que tenemos, la opción de registros es al final a la que se suele uno dirigir cuando quiere buscar algo en detalle, cuando quiere hacer alguna comprobación específica. Es verdad que las opciones más complejas son continuamente mucha información visible. Hay ciertas cosas que es verdad que no están claras a priori qué significan. Incluso algunas inscripciones pueden estar en inglés. Entonces, bueno, pero es donde está el mayor volumen de información. Finalización del curso y finalización de actividad. No solamente tiene sentido si estamos usando estas opciones. Y bueno, también la opción de la de actividad del curso también se suele usar en cuanto a detectar. Oye, tengo un aula con un montón de materias que he ido trabajando los restos años. Pues al final de un cuatrimestre acceder aquí para ver realmente elementos que tengo y que realmente los estudiantes usan o no. Tengo aquí un montón de fuentes de información extra y al final aquí puedo detectar rápidamente si se están consultando o no. Y puedo hacer fácilmente una criba en base al interés que desperta en mis estudiantes.